Oremos, Oremos Oremos, Oremos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo, un saludo. ¡Sotos, ¡ahá, abe, ¡tá, ¡ahá! ¡Rekhote a ser! ¡Vedvícáre, ¡hoyna! ¡Mánus! ¡Mánus hoy morme! ¡Mánus bájxé, ¡karmé! ¡Remon! ¡Mánus bájxé, ¡karmé! ¡Hé, Remon! ¡Mánus bájxé, ¡karmé! ¡Mánus bájxé! ¡Mánus bájxé, ¡karmé! 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 ¡Mánus bájxé, ¡karm ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!